Me pegó a las dos, me pegó a las dos Me pegó a las dos, me pegó a las dos ¡Hora, cuarga! ¡Que dame esa vaina esa negra! ¿Por qué me miro? ¡Que dame esa vaina esa negra! ¿Por qué me miro? ¡Ay mamita mía, caramba! ¡Pero me potoso! ¡Ay mamita mía, caramba! ¡Pero me potoso! ¡Le pego a las dos! ¡Le pego a las dos! ¡Ay mamí, mamí, mamí! ¡Le pego a las dos! 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 ¡A la campanachita! ¡Muévase! ¡Esto no sé si voy o vengo! ¡Y muévase guachas! ¡Así mero! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Buen, buen, 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 buen! ¡Así mero! ¡Le pego a las dos! 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 Me dejó la luz, me dejó la luz